Ahora esta historia de Puerto Rico, miles de personas celebraron los 107 años de edad de la combatiente nacionalista Isabel Rosado Morales. Vamos a ver el reporte con nuestra corresponsal, Perla Franco. Por eso no esperes, Boricua, que yo venda mi patria, Boricua, la nación de mis padres, Boricua, nunca debe morir. Con ese sentir patriótico se celebró en el pueblo de Ceiba el cumpleaños número 107 de Isabelita Rosado Morales. Ejemplo viviente de los valores del nacionalismo puertorriqueño, que bajo el liderato de don Pedro Alviso Campos han sido inspiración para los luchadores por la independencia de Puerto Rico. Y ella no ha cejado en esa lucha y en ese empeño de ver a la patria libre. Isabelita ha pagado con cárcel por sus ideas independentistas y aún así nunca se ha milanado. A sus 72 años de edad luchó por sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla municipio de Vieques, donde sintió en carne propia la mano opresora del invasor sobre su cuerpo. Isabelita representa a este pueblo que hemos resistido, pero más que resistido hemos luchado. Y esta trayectoria de lucha, que incluye también el constante reclamo por la excarcelación de los prisioneros políticos independentistas, ha calado hondo en las nuevas generaciones. Como ciudadano puertorriqueño es un honor. Y número dos, como joven, es un placer estar en una actividad como esta, celebrando el legado de una prócer puertorriqueña. Legado que para Isabelita fue inspirado en su maestro Pedro Alviso Campos. El papel del mundo tiene que ser el símbolo de la patria, de conseguir esta patria libre, soberana. Ese sentir patriótico de Isabelita continúa hoy sonando en su corazón. Es un ejemplo de lucha que no se ha extinguido con los años y que sirve de semilla floreciendo en lo más profundo de este pueblo. Perla Franco, Telesur, Puerto Rico. Gracias. Gracias. Veamos. Gracias.